INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Soy Juan Carlos Palomino y os doy la bienvenida al video de objetivos de la cuarta unidad del MOOC de Inteligencias Múltiples, que trata de las inteligencias musical, visoespacial y naturalista. Dentro de la teoría de las inteligencias múltiples, propuesta por Gartner, aparecen tres inteligencias que tienen relación con la capacidad de expresarse mediante formas musicales, relacionar aspectos como el color, la línea y el espacio e identificar y discernir la relación entre los diferentes elementos de la naturaleza. Estamos hablando de la inteligencia musical, espacial y naturalista respectivamente. Así, al finalizar esta unidad, habrás conseguido comprender qué rasgos definen y en qué habilidades destaca una persona en referencia a estas tres inteligencias. ¿Quieres saber cómo desarrollar en el alumnado las distintas inteligencias que se presentan en esta unidad? Una vez terminada esta unidad, serás capaz de identificar de qué maneras se pueden potenciar estas inteligencias entre los estudiantes. También, conocerás las características que rigen cada una de las inteligencias expuestas, y por lo tanto, podrás analizar y reflexionar sobre el desarrollo de las inteligencias en las materias o actividades que se desarrollan en el ámbito formativo, educativo o laboral. El último objetivo a alcanzar en esta unidad es el de aprender a diseñar actividades que tengan en cuenta estas tres inteligencias múltiples. Te animamos a que consultes la plataforma del MOOC y el material del apartado de ideas claves y a realizar las actividades relacionadas con el reto. Así, te será mucho más sencillo alcanzar los objetivos de esta unidad y avanzar con paso firme siguiendo la huella del aprendizaje. ¡Disfruta de esta unidad! ¡Disfruta de esta unidad!